Hola pequeñitos, ¿cómo están? Llegó el momento de hacer magia. ¿A ustedes les gusta la magia? Sí, ¿verdad? Ok, miren, esta caja es una caja misteriosa. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Me gustan los cuentos a ustedes? Sí, ¿verdad? ¡Oh no! Miren lo que tiene la ceña acá. Es un libro de cuentos. ¿Qué será que hay aquí dibujado? Una flor, ¿verdad? Este cuento se llama Girasol el Sol. Y miren, lo traje al girasol también para contarle el cuentito. Vamos a leerlo, ¿ok? Un día, a la orilla de un camino, nació un girasol. Se estaba despedazando cuando un chaparrón cayó sobre su cabeza. Mirará siempre al sol, le había dicho a su mamá. Mirará siempre al sol, le había dicho a su papá. Mirará siempre al sol, le había dicho a su abuelita. Así que el pequeñito girasol se puso a buscar al sol. Lo buscó por aquí, lo buscó por allá, pero el sol no se encontraba por ninguna parte. ¡Ah! ¿Qué le ha pasado? En el cielo solo había nubes gordas y espumosas. El pequeño girasol se asustó un montón. Entonces, agachó su cabeza y así se quedó quieto, triste, como un chico en penitencia. Las copas que caían de su cara a la tierra eran un poco de lluvia y otro poco de lágrimas. Pequeño girasol no se movía, pero cuántas ganas de mirar tenía, hasta que sintió algo que bajaba y subía por sus tallos verdes. Entre sus pétalos amarillos, uno sí, uno no, uno sí, se perdió entre sus semillas para volver a aparecer. Era una minúscula vaquita de San Antonio, la que lo recorría y la hacía costillitas. Pequeño girasol no pudo aguantar y se puso a reír como un loco. Agitó sus rulos rubios para que la vaquita de San Antonio se equivocara a saltar. Hizo piruetas para que la vaquita de San Antonio se deslizara por su cuerpo como un tomán. Y jugando, jugando, se olvidó que está triste. Le crecieron las ganas de conocer el mundo nuevo para él. Miró al este, al oeste, al norte, al sur. Miró el campo, miró los árboles, miró la vaca con las colas aplaudidoras, miró los aguaciles, miró las flores silvestres. Qué hermoso es el mundo, pensó Pequeño girasol, mientras se ha girado su cabeza como un trompo. Y, curioseando, curioseando, se olvidó del sol. A la mañana siguiente, cuando Pequeño girasol había cumplido un día de nacimiento, dejó de llover. Las nubes se disolvieron, el cielo se azuló y el sol apareció y se puso a brillar. Muy, pero muy redondo. Tenía mucho trabajo por hacer. Secar los charcos, uno por uno, sin olvidar ninguno. Las alas de papel de seda de los aguaciles. De repente, entre tanto trajín, descubrió el pequeño girasol a la orilla del camino. Al verlo, el sol se quedó patitieso de sorpresa. Aquel girasol recién nacido se movía muy campante para todos lados. Se reía como una vaquita de San Antonio. No, perdón, se reía como una vaquita de San Antonio. Y a él, y a él no lo miraba. ¡Eh, girasol! ¿Sabes quién soy yo? Le dijo el sol. ¡Usted! ¡Ah, sí! ¿Usted debe ser? ¡Usted es el señor sol! Le contestó el girasol. ¿Nadie te dijo que debes mirarme y admirarme? Sí, me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi papá y también me lo dijo mi abuelita. Le contestó. Pues Dios de lo que me mire, te inmediatamente. Tata murió el sol con un bozarrón que daba mucho miedo. Ya lo he mirado, señor sol. Usted es muy grandote, muy brillante, muy de todo. Pero ahora, si me disculpa, tengo que dejarlo. Porque he prometido hacerle una tesa entre tejida al sauce. El sol se ennudeció de rabia. Nunca había visto nada igual. Ese girasol atrevido se negaba a hacer lo que tenía que hacer. ¡Ay, es que el sol está muy enojado! Se ve que el sol tenía un enojo enojadísimo. Porque se puso rojo, cada vez más rojo, más rojo cada vez. Hasta que le dio fiebre. ¡Qué ataque! Que parecía a punto de reventar. Las dos soplidos calientes, como queriendo chichafar la tierra. Mientras tanto, pequeño girasol, que estaba lo más entretenido con la trenza de sauce, chiquito, no se dio cuenta de nada. Creyó que el verano estaba llegando de golpe. ¿Quiere usted, señor sol, ayudarme con esta trenza? Preguntó girasol. El sol se sorprendió con el peril y pensó. Este pequeño girasol, aparte de mal educado, piringüeño. Y siguió pensando. Pero también muy simpático como yo. Curioso, curioso como yo. Amarillo como yo. Con pétalos como yo. El sol, cuanto más pensaba, más se enfriaba. Y cuanto más se enfriaba, más pensaba. Y así fue que, sin querer queriendo, empezó a sonreír, poquito a poquito con disimulo. Y todo el campo se puso tibio y adorado, como corresponde a una mañana de primavera. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Zapatito roto. Si te gusta, te cuento. Mañana te cuento otro. ¡Chau! 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 ¡Chau!